¿Qué pasa de Sergio Leal? Sergio Leal, 30 años me gustaría que es el 19 pero bueno tengo 30 y delantero ¿Qué pasa de Sergio Leal? ¿Una canción? Bien muy buena pregunta Hay varias, pará. Una canción ahora, se puede decir Orillas, a lo cubano, me gusta. Una película Man on Fire, hombre, ¿me llamás? Comida preferida, me gusta la pasta, me gusta bastante. Un lugar para vacacionar, el Caribe. No juego playstation. Cabalas, no, personalmente entra a los partidos y nada más. Siempre me gusta el número que juego, porque es el que juego. ¿Cuál que más grité? Todos, para mí todos. Todos los goles son importantes, obviamente, en circunstancias de campeonatos, de partidos, de finales, son más importantes, digamos. Pero para mí, todo lo grito como si fuera el último. ¿Un amigo en el fútbol? Tengo varias, gracias a Dios. Pero te digo uno, hoy por hoy, Matías Pérez. Para mí me gusta Messi. 3 a 0 con los 3 mil. Vamos a asegurar el chancho. Una bandera de Danubio. La de Danuston esa que siempre está en todos lados. Un referente del club, hay muchos, hay varios referentes del club, creo que el Abuelita Lima, siempre me hace acordar de Danubio, es como un jugador danubio, danubiano ¿no? El más jodón, el más jodón, el Matías Pérez, puede ser el más jodón, Matías Pérez Miras, un doblemente, jugamos al poker, ahora ya el play de antes, ahora estamos, va evolucionando Ahora jugamos al poker, antes, algunos jugadores acá, y nada, tenemos varios hijos en el poker El más serio el plantel, Castillo, Viera Que baila mejor, se podrá decir que el pollo, puede ser, que lo vi moverse ahí un par de que se podrá decir Metrosexual, uuuh, que habilés puede ser, que siempre está con la barbita justita, es un modelo El menos metrosexual, creo que es Canobio ¿no? Canobio no le da bola a la imagen, al revestimento, no, el, el viene por la vida, el va ¡Gracias! 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 Gracias.